Si en esta ecuación hay que hacerlo del mismo que un múltiplo, por supuesto, ¿por qué no? ¿Qué te lleva a pensar que no hay que hacerlo? No, no pregunta. Cuando tú sabes algo y estás seguro, lo haces. Y ya está, no pregunta. Entonces, veo dudas. Y las dudas no... no hay dudas. Si tú sabes algo, no dudas. El mínimo común múltiplo es 6. 6 entre 2, 3. Queda 3 por 2x al cuadrado menos 1. Ojo cuidado con este menos. 6 entre 3, 2. Y 6 entre 6, 1. Ahora, quito paréntesis aplicando la propiedad distributiva. 3 por 2x al cuadrado, 6x al cuadrado. Menos 3 por 1, 3. Y ahora, ojo cuidado con este menos. Menos por más, menos. 2 por x, 2x. Menos por menos más, 2 por 1, 2. Y ahora lo paso todo al primer miembro. Lo voy a poner ya ordenadito. Más x, menos 3, más 2, menos 1. Y me queda 6x al cuadrado menos x, menos 2. Esto ya te lo dejo para ti. ¿Vale? Yo te lo dejo pinchuito. Lo dejo. Lo dejo.